¿Listas? Amazin Spirit, sigue Cuarentena en la delantera cuando van a los 600 finales, medio cuerpo, subventaja pescueso, ahora Alana My Love le ataca a la parte de afuera a dos cuerpos en el tercero, Amazin Spirit que ahora está saliendo a la parte de afuera, entrando en la recta final, Cuarentena despega, medio cuerpo, ataca afuera, Amazing Spirit adentro, lo hace el pico de Leslie, aquí en los 125 finales, Amazing Spirit el pico de Leslie, lucha en el pico de Leslie, pasa ahora la delantera, se despega y ganó por cuerpo y cuarto. Gracias por ver el video.